Es el primer presidente de la república condenado por enriquecimiento ilícito y el primer presidente de la izquierda. Para algunos diputados condenar a un expresidente por el delito de enriquecimiento ilícito es el resultado de la buena actuación de la Fiscalía General de la República en el combate a la corrupción. Yo lo veo desde el punto de vista positivo. Qué bueno que la justicia es para todos y que nadie está sobre ella. Yo confío en el señor fiscal de la república y en el sistema judicial porque si comenzamos nosotros a dudar de ellos y a decirlo ante las cámaras lo que hacemos es llevar más intranquilidad a la población. Sin embargo, otros aseguran que el Ministerio Público ha quedado corto con las investigaciones en contra del exmandatario Mauricio Funes. Es por eso que esperan que se inicie un proceso penal. Hay un déficit en este proceso y es que si él administró más de 240 millones de dólares de gastos reservados de la presidencia, la pregunta es cómo es que tan poco dinero fue observado dentro de las auditorías. Los delitos que se le están persiguiendo al expresidente Funes que todavía están pendientes son negociaciones ilícitas, peculado, concusión, asociaciones ilícitas. Es decir, todavía existe la posibilidad de que él sea condenado por cuatro o cinco delitos más. La Cámara Segunda de los Civiles entregará el 16 de enero del próximo año el fallo escrito en el que resolvió que el expresidente Mauricio Funes y su hijo Diego Funes se enriquecieron ilícitamente con más de 419 mil dólares. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez. La Fiscalía General de la República para colaborar en las investigaciones que está haciendo.